La oferta gastronómica de diciembre no puede dejar por fuera los tamales, un platillo de origen indígena que con el tiempo adoptó otras variables de los españoles, pero que hoy en día se elabora en muchos hogares panameños, por lo que sus ingredientes se pueden encontrar en los mercados locales como el de San Felipe Neri, donde no solo se comercializa el maíz pilado, también está la masa para quienes busquen simplificar los pasos para su preparación. Gracias a Dios el movimiento va bien, gracias a Dios. Y siempre tenemos la masa todo el año, no solamente en este mes, sino una masa fresca que la elaboramos todas las madrugadas, es una masa sin sal y sin aceite. ¿Los precios a cuánto lo pueden conseguir los consumidores? A dos dólares la libra, ya la cantidad que deseen. Para facilidad de los consumidores, las hojas de tallo y bijao utilizadas para colocar y envolver los tamales, hoy en día se venden limpias y ahumadas, todo depende de la necesidad del comprador. No están tan caros, están bajo precio y también le exhorto a las personas que busquen precios aquí, que todos no venden al mismo precio, todos unos más altos, otros más bajos. Las hojas de bijao están de 60 centavos a un dólar según el tamaño y traen 12 unidades cada rollo. Los sazonadores y encurtidos para los tamales también están disponibles en el mercado San Felipe Neri, donde el consumidor puede adquirirlos según su presupuesto. Aquí vienen a buscar siempre los siete sabores, las cinco especies que decimos, el corín, el ginomoto, las canelas, los clavitos, el achote, para preparar y también para el marisco, porque también usamos mucho el de marisco que yo vendo aquí y el corín hindú que lo vendemos aquí. Bueno, lo tenemos de 25, 50 centavos y de un balboa. Los venezolanos para su hallaca, para hacer los tamales, como decimos nosotros los panameños, ellos vienen a buscar mucho la manteca de puerco y los hilos y ellos le dicen onoto al achote, lo vienen a buscar mucho aquí en el mercado San Felipe Neri. El ají criollo regularmente tenemos bolsa, paquete de tres dólares, hay de un dólar, de unos 50, dependiendo de la cantidad del paquete. Igual con el trompito, tenemos también culantro. Existen otros productos que, aunque no son propios de la temporada, son indispensables para las comidas. Tal es el caso de la cebolla y la papa, que en los últimos días han tenido un incremento en su costo. Como cada vez que entra el mes de diciembre, por el auge del consumo de los clientes, siempre suben algunos precios. Inclusivemente la cebolla ha subido. ¿A cómo está la libra en estos momentos? Ahorita mismo en el mercado está hoy a unos 50 la libra. Por lo menos el tomate que subió, por el tiempo que tuvo el tomate, está ahorita mismo a unos 50 y a dos dólares la libra. La papa subió también, está a un dólar la libra, pero es una papa de calidad amarilla para las ensaladas de papa. Y el guandú, que el guandú no baja, está de 5 o 6 para nosotros, para entonces revender. El mercado San Felipe Neri estará operativo desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a fin de que sus arrendatarios puedan ofrecer a los consumidores productos frescos y de calidad a precios asequibles. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.